Se pueden llegar a experimentar cómo ocurre en la actualidad, inundaciones y se vive en una área baja y plana, cerca a un río, al mar o aguas bajas de una presa. Es posible que el incremento de estos cuerpos de agua por las avenidas torrenciales o rompimiento de diques se presenten y terminen generando desastres. Por ejemplo, hablando de la precipitación, Colombia a nivel mundial es el país donde hay mayor precipitación a nivel mundial, con 3.404 milímetros por año. Debido a las lluvias sube el cauce, los ríos quebradas, los cuales nosotros debemos estar muy pendientes, para así poder hacer una evacuación si la debemos. Y cuando se presentan las avenidas torrenciales es que debido al aumento del caudal de los ríos se salen de su cauce. Y otra son las avalanchas. Las avalanchas es cuando sucede un derrumbe que tapa el cauce de un río, una quebrada y sufre un represamiento. Después cuando eso estalla, se sale de sus causas y pueden haber varios desastres. Si bien nuestro país tiene características favorables por estar en una región tropical, hay variables desfavorables que se dan por el cambio climático. El fuerte calentamiento que experimenta la superficie de la tierra o en general, cuando sobre una superficie caliente pasa aire húmedo e inestable, genera cambios abruptos como fuertes temporadas de lluvias que pueden traer consigo varias afectaciones. Hablando de los vientos, se producen vendavales. El vendaval se caracteriza que viene de sur a norte. O sea que en nuestro municipio son vientos que se vienen de la parte de Buenos Aires, dirigiéndose hacia Jaiperá. Son vientos que normalmente son muy fuertes y vienen con lluvia. Esos son los vendavales. Es tormenta eléctrica cuando hay mucho viento demasiado y lluvia, pero se le añaden lo que son los truenos o relámpagos. Ahí es donde se vuelve entormenta eléctrica. La mejor manera de reducir los riesgos siempre será evaluar dónde y de qué forma vamos a intervenir en los diversos ecosistemas. Hasta donde nuestro aprovechamiento de los recursos naturales es sostenible y responsable. ¿Cuáles son los lugares adecuados para construir? Podemos evitar que los desastres naturales cobren más vías humanas, dejen a su paso más daños a la infraestructura y al patrimonio si adquirimos conciencia ambiental y tomamos acciones preventivas.